Yo estoy para enfrentar a moverte Siento en los ángulos, que no llega a su vida Construye el marido de serpientes Y no quiero estar loco, que no quiero ser No quiero estar loco, que no quiero estar loco Ya no podía, poca ideología por lo que vi La obra es solo motor Si te div grinder por el partido Vea la mitad Sí, pero sí, pero sí Le chico con mi lengua que cualquiera sabe Yo lo amo cualquier edil Te cuido las letras por arriba, te cuido el error. Por tu moneda, por ti mis ojos pertenecen. Te quiero que no veas, y yo quiero que no veas. Te lo digo, te lo digo si te pierdes. Te piso si te vives, te pongo tu hijo. Te cuido el error, te cuido el error. 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 Gracias.